Sigueme ahora. Siguo. Arriba, 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 arriba. Y ahora para atrás, para atrás, para atrás. El músculo lo más grande que puedas. Ahí, esos hombros. Estira bien los brazos y hasta arriba. Y ahora voy para atrás. Bajo por detrás. Bien atrás, bien atrás, bien atrás. Siguo. Eso es. Y por delante. Venga, Jaime. Una más. Mírame. Jaime, subo los brazos arriba. Última vez. Muy bien, Valeria. Por detrás. Hasta adelante. Ponte en tu sitio. Mira dónde estamos. Ahí. ¿Qué te has quedado ahí? Bajo los brazos. Subo. Y me quedo. Relazo un poquito los brazos. Manos en la cintura. Separo un poquito las piernas. Venga, ya era. Me inclino hacia la ventana. Uno. Y subo. Me inclino hacia la ventana. Dos. Y subo. Venga, hacia la puerta. Me inclino hacia la puerta. Me inclino. Jaime. Y subo. Y ahora me quedo en el cuarto cinco. Me inclino. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Subo arriba. Muy bien. Venga, al otro lado. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Subo arriba. Muy bien. Mira para adelante. Mira para adelante. Arriba los brazos. Venga. Para arriba. Emilio. Mira para adelante. También tres veces. Mira. Bajo adelante. Muy bien. Y subo. Arriba. Una vez. La segunda. La segunda. Bajo. Venga, Alexander. Y subo. Y la tercera. Que voy a contar un poquito ahí abajo. Venga. Y agacho. Y uno. Dos. Muy bien. Tres. Venga, abajo, listo. Cuatro. Y cinco. Subo arriba. Y ahora cruzamos las manos por detrás. Y vamos a mirar al techo. Subo el techo. Uno. Y vuelvo. Al techo. Dos. Venga. Y vuelvo. Y la tercera. Y la tercera. Cuenta cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y subo. Bien, qué lindo. Un brazo por delante. Venga, adelante. Venga, adelante. Para adelante. Las manos aquí adelante. Mira, me agacho. Me agacho. Se levantan los talones. Uno. Arriba. Y subo. Estira los brazos. Venga, María. Dos. La braza. Y subo. Y en la tercera. Me agacho. Y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien, Emilio. Muy bien. Subo. 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 Se ha ido a eso. Ya, pero creo que se ha pasado a la pantalla. Venga, ahora nos ponemos de puntillas. Cruza los manos ahí arriba. Largo, largo, largo. Y mira, sube de puntillas. Uno. Y bajo. Muy bien. De puntillas. Muy bien, Alejandra. Dos. Bajo. Estira los brazos ahí arriba. Y me quedan los brazos cinco. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bajo. Muy bien. Seguimos. Brazos en cruz. Salto. El pie que está hacia la ventana lo abro. Salta. Y ahora mira. Dojo la rodilla que está para la ventana. Uno. Tres. 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 Cuatro. Y cinco. Estiro. Bajo un poquito los brazos. Y ahora mira los pies. Ese pie lo devuelvo a su sitio. Y el otro. Lo abro. Armando. Subo los brazos. Y contamos cinco. Armando, estáis haciendo genial. Dos de la rodilla. Uno. Y subo. Venga, brazos en cruz. Dos. Jaime. Y subo. Y tres. Ahí, hacia la puerta. Ahí. Venga, con todo. Uno. Jaime. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Tres. Y mira, salte el cuerpo. Descansamos ahí un poquito. Colócate en tu sitio. Es que era aquí un poquito más allá. Que si no lo veo. Venga, que nos queda solo uno. 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 Vente en tu sitio. Subimos los brazos. ¿Te vienes ahí? Colócalo ahí en el sitio. Salto. Salta. María, salta. Separa las piernas. Venga, y abrimos así. Eso. Las puntitas de los pies. Vamos hacia la ventana. Silencio, por fin. Que lo estamos probando, por fa. Venga. Me inclino. Uno. Arriba. Me inclino. Dos. Al mismo lado. Arriba. Y al mismo lado. Tres. Y contamos. Uno. Dos. Arriba. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Subo arriba. Y vaya al otro lado. Venga, al otro lado. Venga. Uno. Y subo. Dos. Enfim. Dos. Y... Gracias.